Hola buenas, aquí Carré y bienvenidos a GranCross y bienvenidos a un videito de PvP Vamos a probar a la nueva Sabnak Pero vamos a probar con un equipo un poquito diferente Un poquito diferente porque lo hemos estado probando O por lo menos en el primer Showcase Lo hemos hecho con un DPS de ayudante Que en este caso sería Fitoria Pero este personaje también suele pegar decente Y como suele pegar decente, pues vamos a probarlo Vamos a probarlo con el Gouter ¿Por qué pega decente? Pues bueno, porque esto de aquí Tiene un por dos de probabilidad de crítico Pero por cada alucinación va a pegar un 50% más Esta no es la que pega mucho Sino que esta es la que pega bastante Triplica la perforación, aumenta las ofensivas cuando ataca a un enemigo que tenga la segunda mecánica Y por cada enemigo derrotado, más 20% de daño Que por cierto, esto debería estar en azul Pero bueno ¿Qué pasa con esto? Pues que no se suele utilizar Entonces, al tener ese por dos de perforación El Gouter, aunque no de nada a desconocidos Porque patata, el Gouter debería de hecho dar a desconocidos aquí Pero bueno Esto de aquí, con una plata, va a darle un 30% de perforación Entonces, teniendo en cuenta que el personaje no tiene una mala perforación Tiene 108%, le vas a dar un 30% Pues eso está pegando con un 390% de perforación Más aparte, las estadísticas que se da ella Lo de cambiar las estadísticas básicas y toda la pesca Entonces, vamos a probarlo Vamos a llevarlo con Gel Porque es el personaje que nos va a ayudar un pelín Un pelín me refiero a Va a estar ahí tanqueando Aunque podemos utilizar al albedo como tanque No es mala, eh No es mala Vamos a ir viéndolo Porque el albedo como tanque puede estar bastante, bastante bien De todas formas Le metemos al Arbus por si acaso Así que con eso, pues deberíamos Deberíamos a lo mejor hacer alguna que otra partidilla decente Vale Recordemos, tenemos que empezar en CC Lamentablemente, pues va a ser así Para que este personaje funcione correctamente Y no es el caso Vale Problemas de empezar primero contra esto Segundo contra esto Es que nos pueden cargar mucho Vamos a intentarlo Nos pueden cargar mucho Con la pasiva del melee Quita posturas No tenemos posturas aquí Pero la Gel va a estar también en turno 1 Con Con ese 10% de vida máxima De la pasiva Bueno, son cositas Son cositas A ver si podemos hacer algo Lanzas a dos single targets Obviamente Porque no se atreve a lanzar un área Y el que se va a stunar es el Meliodas Así que El Meliodas no se va a dispelear Porque no No ha lanzado las tres cargas De hecho, lo ha hecho bastante mal Pero bueno Vamos a lanzar nosotros esto No es la mejor jugada Porque el Gouter lo que hace Es dispelear de primeras Así que bueno Pero vamos a ver un poco el daño Bien Gel se va O sea Gelda se va a sellar Y el Meli se va a stunear Vamos a ver cuánto pega Que es lo que me interesa 241 Tampoco es tanta la diferencia Con Con un equipo normal Tenemos Rank Up Lo tanto bien Lo que pasa es que Ahora no tenemos Para Para quitar la primera carga De la pasiva Un problema Bueno El Gouter es un problema general La verdad Vale Se ha metido Las tres fuentes No va a hacer nada Ya os lo adelanto Lo adelanto desde ya Vamos a intentar Vamos a intentar 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 Matar Al rey demonio Aunque No creo Que consigamos Hacer nada Pero bueno Esto no va A pegar lo suficiente Porque no tienen Lo de la ilusión Y al no tener Bueno la ilusión No la ruptura Esta mental Pues no va a tener Ese 40% Más de ofensivas Ah Ha conseguido matar Al rey demonio Ok Vale El problema es eso Que no tenemos La segunda skill Segunda skill No perdón La primera skill Vale Pues esta partida Se resume En Gouter No pueden Parece que no pueden Atravesar A la A la A las Sabunak Se sella La gelda Uff No Van a Van a atravesar Definitivamente La zona Aria Este Nos ha matado Todo el equipo Genial Melioda Rey demonio Para que nos ha servido Matar Nosotros En fin La diferencia Entre el mejor Festival del juego Y un festival UR La diferencia Bastante grande La verdad Vale Va con comida De CC En principio Así que vamos a lanzar Nosotros el combo Y ya digo Voy a lanzar este combo Porque así Lanzamos en plata Y vemos el daño Que puedo hacer Empezando primero Al no tener postura Deberíamos pegar Bien Estuneado Nofumi Bueno Sablaka Al ser roja Le pega bastante A nosotros Más o menos Me ha pegado Parecido A la partida De antes Vale Tenemos Rankup Para Para la gel Cuidado Va a lanzar Cartita De la gel Yo creo Podría matar Al Arturo La verdad De hecho Vamos a matar Al Arturo Con esto Parece un 80% La probabilidad De crítico Y el daño crítico Vamos a ver Cómo funciona eso A ver El Escanor El Escanor No se va Bueno no Al Escanor No le podemos bajar Ah Y no le podemos bajar Vale Pues Vamos a meterle Rank Capas Sablaka A ver Qué puede llegar a hacer Bueno No va a hacer nada Porque me la van a matar O no Te llega el daño El Escanor Vale Pues con esa fuente De dolor El Escanor Debería morir Debería morir Pero Si no muere Por si acaso Se va a stunear Vale Lanzamos la primera habilidad Y ahora la segunda A ver cuánto pega Rotura mental Rotura tal No Pues no pega tanto Yo pensaba que Que iba a pegar aquí 200 200.000 Por enemigo O algo de eso Royal Meliodas Bueno Meliodas no A tanto nivel No Pero Me esperaba un poco Más de daño Así que bueno A ver si podemos Probar otra Variación Aunque sea Vale Metemos esto Metemos esto Y voy a lanzar esto Y en principio Deberíamos estar Con esta partida Finiquitada Si encuentro yo Otro equipo Con la Con la Subnaf Pero Vamos Está complicado El Gouter 6 de 6 Pega un Cristo El problema es Pues eso Tenerlo 6 de 6 Esto no ha pegado nada Ay He cambiado a Hell Por Tyr Vamos a ver Si funciona bien Con Tyr Que no lo sé Vale Ganamos en CC Funciona bastante bien La verdad Hemos conseguido una victoria Vale El Tyr Lo bueno es que Nos va a dar más daño Entonces Al Staser Tanque y tal Vamos a ganarle Al mismo en CC A ver si esta vez Quiera jugar Lo ha querido jugar Y teníamos una doradita En fin Vale A ver Vamos a hacer combo El Tyr Lo bueno que tiene El Tyr Es que nos está dando La pasiva esta De la cólera Y la cólera Lo que nos da Es más daño Pero es más daño En función a la vida Que le falte Lo bueno de esto Vamos a Stunear A Vamos a Stunear Al Arturo Vale No nos puede sellar Vamos a matar al Arturo Sin soporte de humanos Tienen muy poquita vida Vale Pues ahí está De hecho Solo puede lanzar Eso parece que son Single targets Eso parece que son Single targets Ahí está Vale Vale Sí 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 Pégale a Tyr Sí 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 Pues no le pegues mucho Me lo mata Ay dios El Tyr Pobrecito Vale Pues nada Me lo mata Me mató a Tyr Pues nada La tenemos sellada Así que No hacemos nada aquí Eh Voy a lanzar esto Y voy a lanzar esto Se nos ha sellado La Esta señora No ha salido ningún rank up No hay ningún rank up Veremos con esto No la va a matar Vale Vale La Artura no ha robado carta No ha robado la 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 pasiva Pero los otros dos Miedito Esto es una dorada Vale Se muere la Sharmat No No se muere Perfecto No Pues mira Vamos a hacer Como deberíamos haber hecho Que es esto La ulti Sí Vamos a hacer Esto La ulti Porque así No vamos a dar alguna Alguna otra pasiva Y creo que nunca ha lanzado una ulti Así que no se muy bien Como funciona esto Pero bueno Nos limpiamos Porque esta a 2 de 6 Nos damos Estadísticas ofensivas Y este personaje No pega Una Mierda Parece la ulti Del escanor Que pega Cuando se le mueren Los aliados Solo que esta Da igual Se le muera Los aliados Porque no va a pegar En fin Pues no pega La señora Vamos a ver otra partida Más A ver si el que pega Es el tir Pero vamos Como personaje Tóxico Como tanque Como soporte Va bien Pero como Intentes Pegar con ella Yo creo que hace el mismo daño Que el Gouter Vamos a ver Esto pega más Vamos a ver si pega Ah Eh Ha matado al Gouter Yo creo que el vídeo Lo hemos conseguido Hemos conseguido Que esta señora pegue Que pena el Gouter Que no vaya Con desconocidos Es que Ojalá Funcionase con desconocidos Vale Mi pregunta es ¿Por qué le pegan al tir? Esa es una pregunta A hacerse ¿Por qué le pegan al tir? Se supone que la otra También Ha ganado el town Después Cuidado con eso Vale Problemas Problemas gordos Si lanzo cartas Del Gouter Le voy a meter Desventajas Porque tiene al sol Ah no No tiene al sol así Nada Nada Hostia Pero el melee Dispelea esto No pensaba yo en eso El melee Quita el Quita eso Porque la segunda O sea La segunda parte De la pasiva De la De la señora Esta Quita desventajas O sea Quita Es una desventaja No es un No es en gris Que mal El melee se lo quita Pues nada Parecía que iba bien Y ha ido a peor Voy a intentar lanzarlo Ya que tenemos eso Pero Es que no pega Lo he intentado Si os sabéis De alguna Combinación Que pegue El personaje Vale Pero Es Es rojo Ah Este personaje No pega un carajo Que… Bien Estoy